La mesa directiva del Consejo Municipal de Arauca solo está cumpliendo con la ley en nombrar al personero del municipio de Arauca. La universidad la contrató la anterior mesa directiva del Consejo de la Capital Araucana. Para el presidente del Consejo Municipal de Arauca, la mesa directiva del Consejo del periodo pasado fue quien realizó el proceso con la universidad que realizaría el proceso de escoger al personero del municipio de Arauca. Quiero manifestarles que el proceso para elegir el personero municipal de Arauca comenzó a hacer efecto desde el periodo pasado de concejales y del año inmediatamente anterior. La mesa directiva convocó, o mejor dicho, escogió una universidad para que de una forma selectiva presentara una lista de elegibles que es muy diferente a una terna. La universidad, junto con la mesa directiva, escogían el sistema para la cual seleccionar las personas que llegaran a la mesa directiva del 2020 a reelegir o a confirmar el señor personero. Nosotros, la mesa directiva que comenzamos a reír a partir del 2 de enero, hemos recibido la información de la Universidad Unitrópico en donde solamente una persona obtuvo los resultados favorables para ser tenido en cuenta como la persona que llegaría a la mesa directiva para su debida entrevista y posteriormente su confirmación en el Consejo Municipal de Arauca o su elección, por decirlo así, en el número de ternados de la Corporación Municipal de Arauca. El presidente del Consejo de la Capital Araucana, Camilo Tobar, manifestó que el actual Consejo solo le está dando cumplimiento a la normatividad. Nosotros hemos venido dándole cumplimiento a la normatividad. La 136 en el artículo 175 es muy claro en expresar que son 10 días hábiles que tiene la mesa directiva del Consejo Municipal en el mes de enero para elegir al señor personero. A eso nos sujetamos y a eso le hemos dado el trámite legal. El líder político aseguró que se conocen fallos de tutelas que han salido en contra de los demandantes. Han salido tutelas en donde ya en dos ocasiones se han pronunciado los jueces. Creo que en las dos o tres tutelas que han fallado se han declarado improcedentes en primera instancia. Más sin embargo esperamos el veredicto en segunda instancia a ver qué ratifica. Nosotros somos cumplidores de la normatividad. La ley nos exige que así tenga que hacerse. Estamos en toda la consideración y el respeto total y rotundo a la jurisdicción disciplinaria en cabeza del señor procurador. Más sin embargo le manifestamos como ya el pueblo ha sabido que hicimos cumplimiento a la ley 136, a la 617, a la ley 1555, si mal no me equivoco en este momento, en relación a las formas como se deben elegir los dignatarios de los municipios y de los distritos capitales como tal. La preventiva del procurador regional de Arauca que envió al Consejo Municipal se tiene que ver desde dos puntos de vista. Hay que verla de dos puntos de vista. Si nosotros no hubiéramos acatado la normatividad y no hubiésemos elegido el personero el día 10, que era el último día de plazo que teníamos, muy posiblemente en este momento el mismo procurador o una persona delegada por la misma jurisdicción tenía que investigarnos por un desacato a la normatividad, por un prevaricato en este momento, por no cumplir la normatividad en este caso. Luego entonces nosotros cumplimos con lo que la ley nos exige. El señor procurador nos envió una preventiva. Él en otras palabras recomienda, advierte, pero no está en la facultad, no está en la facultad de obligar al Consejo ni de exigirle al Consejo parar un trámite legal puesto que él no es una autoridad administrativa. La mesa directiva del Consejo de Arauca cumplió con la posesión del personero municipal de Arauca como lo exige la ley.